La desgracia de la fuerza del pueblo. Convertir el plan B en el plan A. Y cuando digo plan B convertido en plan A, me refiero a la alianza. Hay algo en lo que la fuerza del pueblo se perdió en lo claro. Y es un principio que funciona con eficiencia a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel de Estado y a nivel de partidos políticos. ¿Y cuál es ese principio? El de autonomía. Usted no puede comprometer la autonomía de su organización política sobre la base del paraíso que le promete una alianza. Porque en el momento que usted convierte el plan B en el plan A, usted desde luego se enfoca exclusivamente en eso. Y cuando llega el día cero o el día de la verdad y de repente le quitan la alfombra, ¿adivine qué? Usted se encuentra con un salto continuo hacia el vacío. Un salto continuo de nunca acabar hacia el precipicio. Y eso es lo que acaba de ocurrir con la fuerza del pueblo. Que al convertir su plan B, que era la alianza, en el plan A, perdió su autonomía y comprometió su línea de accionar política a la consecución de esa alianza. Y más aún, a una figura en específico, la de Francisco Javier García, de la cual vamos a hablar de manera extensa en otro capítulo. Pero ahora, decir básicamente, que después de haber palabreado el tema aquel del apoyo, el apoyo a Omar Fernández en la senaduría, en una gran alianza, ahora Danilo Medina, de manera, yo diría que no sorpresiva, acaba de hacer un viraje que Leonel nos esperaba. Yo no sé si decir que Leonel nos esperaba, no sé si es que Leonel entendía que Danilo Medina, por más osado que fuera, no iba a tener la capacidad o no iba a tener como, no se iba a atrever, más bien, a tocarle al hijo, pero adivinen qué, no, efectivamente lo hizo. No hay nada seguro para Omar Fernández en la senaduría. Y usted va a ver justo ahora, dónde se cumple aquello de el error de convertir el plan B en el plan A. ¿Por qué usted cree que Omar Fernández retiró su campaña política? ¿No le pareció a usted sospechoso su ausencia? ¿Por qué usted cree que Omar Fernández no estaba dando entrevistas? Se supone que lo que venía era básicamente el lanzamiento, por todo lo grande, por todo lo alto, de su proyecto político, señores. ¿Pero cómo? Bueno, como candidato a senador por parte de una gran alianza opositora, rescate, BRD, bla, bla, bla. Pero a este segundo no es así. Yo no sé, porque tampoco podemos subestimar a Leonel Fernández. Yo no sé si después de esto, Leonel va a armar un contraataque, un contragolpe que obligue a que Danilo Medina y Abel Martínez tengan que echar atrás. Y bueno, pues de repente Omar sí vaya por la alianza. Pero a este segundo, a este segundo lo que tenemos es un viraje. La negativa de Danilo Medina es no apoyar a Omar en el distrito. ¿Es posible que esto toque las aspiraciones de Domingo Contreras de ser el candidato a síndico por una gran alianza? Y dije que es posible, porque también tenemos que dar margen a que Leonel, queriendo pintarse como el bueno de la película, sí apoye esa alianza. Para que quede ante los ojos de la militancia peledeísta, ¿quién es el malo? Algo así como que, miren, él no me apoyó al muchacho. Pero como yo no soy vengativo, como yo soy un hombre de espíritu cristiano, yo sí voy a apoyar la alianza en el distrito, yo sí voy a apoyar a su candidato, ¿no? Yo sí voy por la alianza. Y le pudiese agregar, yo pienso en ustedes y yo sé las ansias que tiene la familia peledeísta de volver al poder, porque eso es la fuerza del pueblo. Un hijo que se rescindió del pelede. O sea, es posible que Leonel, a pesar de este golpe bajo, que le han dado al hijo, decida apoyar, aún así, a Domingo Contreras, para que quede claro que el que sigue teniendo el problema es Danilo. Y su base, o más bien su dirigencia media lo va a apoyar, porque tenemos que tener claro que la base, la dirigencia media y parte de la cúpula del PLD y la totalidad de la cúpula de la fuerza del pueblo están a favor de esa alianza, señores. Y que es Danilo Medina y su grupito el que está son sacando para que no. Y también Abel, porque algo tenemos que tener claro. Ya Abel Martínez sabe que Leonel Fernández tiene como meta sacrificar su candidatura. El escenario deseable y la narrativa que está manejando Leonel Fernández, señores, es para sacrificar a Abel Martínez y que sea él el candidato. No esperar a una segunda vuelta. La narrativa que se está vendiendo es que si se apuesta a una segunda vuelta, existe la gran posibilidad de que se queden como película estaca, porque aumenta el margen para que el PRM se vaya en la primera, es decir, victorioso. ¿Y de qué sirve apostar a una segunda vuelta si con la maniobra inicial lo que se está es potencializando que el enemigo nos pulverice? Bueno, pues entonces, para evitar eso, vámonos juntos desde la primera vuelta. Y ahí se cumple lo que dije hace unos meses. ¿De qué bendita alianza me están hablando si no tienen definido lo presidencial? Mírenlo ahí. Entonces, Abel Martínez, a este segundo, no hay quien lo convenza de que tiene que ser él el sacrificado para darle entonces espacio a que Leonel sea el candidato presidencial. Yo me llamo Julio Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. En la parte final, recordarles que tenemos el foco público. Nuestro nuevo canal de YouTube, Apóyenlo Foco Público. Estamos también en la quinta pata ya todos los días y viene otra cosita más por ahí. Pero recordarles que, caramba, nos apoyen en el foco público. Y también a toda la gente que quiera hacer contenido, ya sea para empresas o personales, Resorte Media tiene 750 metros, tres pisos a disposición para grabar todo lo que a tu imaginación se le antoje. También tenemos alquiler de equipos, confección de líneas gráficas, audiovisuales para canales de YouTube. También videos clips para artistas independientes con filmación en 6K e imágenes de hasta 8K. Es un nuevo servicio que tenemos para todos los artistas que quieren hacer su videoclip con la calidad visual más impecable del mercado. Y también, también, señores, ya dije la renta de equipos para también las transmisiones en tiempo real. Es fuera, transmisiones con las cuales ustedes pueden transmitir sus eventos a través de internet o simplemente tenerlos ahí y producirlo también a través de nosotros. En fin, que todo lo que se pueda ver y escuchar, Resorte Media lo hace para ti. Estamos en el 829-741-3061. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también, Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que, bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Todas las posibilidades muchas veces tienen los hermanos de grandes figuras y de grandes peloteros en la República Dominicana, como es el caso, ¿no? De, qué sé yo, hay hermanos de peloteros que abusan. Bueno, que se ven obligados a trabajar una vez sus hermanos se han tenido que retirar del beijo. Sí, se ven obligados a trabajar. Tienen que poner su propio negocio, buscársela. Bueno, es el caso de un hermano de Sammy Sosa. Tenemos informaciones de buena fuente de que uno de sus hermanos, niño Sosa, tiene ahí una suerte de litis, un problemita ahí con un empresario centroamericano. Y el inmueble está ubicado en Malecon Center, piso open house, ¿no? Piso 29 y 30, piso 29 y 30 de este complejo Malecon Center que está descuidado en gran medida, pero aún así sigue siendo muy atractivo, ¿no? Claro, uno de los edificios con una de las mejores vistas del país. Mejores vistas del país, un silencio chulísimo. Y si uno de esos apartamentos que está insonorizado, pues ya tú sabes. O sea, es una delicia definitivamente. Allá arriba tú no necesitas aire acondicionado, no importa el mes que sea. No importa, no importa, está esa brisa. Tú abres esas ventanas, esa brisa es maravillosa. Esa brisa del mar ahí siempre te va a recibir, ¿no? Esa es como la máxima expresión, la más bella expresión de decir, bueno, vivo en una isla. Y vivo en una isla agraciada, una isla bellísima. Pues bueno, ocurre que Niño Sosa le vende a este empresario, le va a vender este apartamento, le dice, mira, vive el inmueble en lo que sale el título. Eso pasa usualmente aquí en República Dominicana, es común. Bueno, pasa con los vehículos también. Muchas veces te recompras el vehículo y en lo que sale el permiso, te monta tu vehículo. Pero aquí hubo una, digamos, un inicial, hubo una promesa de, ¿verdad? Hubo un documento aquí que se dio delante, ¿no? Se dio sobre todo el inicial, ¿no? Se dio un inicial. Originalmente el monto de ese apartamento estuvo en unos 460 mil dólares. Que me parece extremadamente barato. Barato. Y para las condiciones, el lugar que estamos diciendo y el tamaño de ese inmueble, baratísimo. Se dice que 700 metros cuadrados. 700, una locura. Eso es una sabana. Aunque el precio aparentemente se justificaba supuestamente por la mala condición en que estaba el apartamento. Ese es el tema. 460, pero... 460 mil dólares, había que hacer unas mejoras. ¿Qué pasa? Le gustó tanto a este empresario centroamericano el inmueble que él invirtió aproximadamente 200 mil dólares en su remodelación. Imagínate tú. Ya tú sabes, 200 mil dólares en la remodelación de ese inmueble. Un inmueble con muchas imperfecciones. Ve, niño Sosa, el inmueble, transformado, pimpeadito. Lo invitó. Digno de salir en aquella famosa serie de MTV Crips, donde las estrellas y los cantantes y los actores mostraban sus viviendas y lo lujosas que eran. Bueno, dijo, no, espérate. Y esto no vale 460 mil dólares. Obviamente que no. Dice el tipo, oh, pero claro, si yo le acabo de invertir 200 mil dólares, claro que no va a valer 460. ¿Qué tú crees? El tema es que se ponen ahí a discutir en qué, cuál es el monto. Y le dicen, mira, el centroamericano que, digamos, está bien, buscándole la vuelta a eso. Y porque le gusta mucho el inmueble, le quedó, mira, te voy a dar, te voy a pagar 515 mil dólares. Eso son 55 mil dólares, más de lo acordado. Más de lo acordado. Y él invirtió en esa remodelación 200 mil. Oye, pues yo siendo el centroamericano, lo dejo en recesión. Ah, te busca, que me espere allá abajo. Sí, que me espere allá abajo. Quedaron en 515 mil dólares para cerrar el negocio. ¿Qué pasa? Que ahora se ha aparecido un tipo diciendo, usted se me tiene que ir del inmueble porque, niño Sosa, me debe un dinero. Y este inmueble lo voy a coger de garantía. Así que váyase. ¿Qué te parece? Muy bien. El empresario no ha abandonado el inmueble. Claro, yo tampoco lo abandonaría. Y persiste este problema. Preocupa porque estamos hablando de el hermano de Sammy Sosa. Sammy Sosa que es un poder. Olvídese, Sammy Sosa es un poder. No quiere uno involucrar directamente a Sammy, pero es el hermano de Sammy Sosa. Hay que decirlo. Puede el empresario, puede lo estar poniendo en predicamento. Porque, ¿qué puede tú pensar? Que llegó este tipo en ese momento, en este momento en que se está cerrando un negocio, a decir, no, él me debe uno cuarto. Y esto yo lo voy a coger de garantía. Abandona el edificio. No, hay mucha gente que está especulando de que eso es una otra estrategia del hermano de Sammy Sosa para quitarle el inmueble al centroamericano y venderle a otro precio con toda la inversión que hizo este señor ahí, la cual aparentemente no se la quiere reconocer. Es decir, que el supuesto dueño que aparece ahora es un invento de niño Sosa. Eso es lo que se está diciendo. Sí, 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 definitivamente. Entonces, yo creo que eso es algo que se debe de prestar atención. Hay que ver cuáles son los siguientes pasos que va a dar este empresario para tratar de preservar su inmueble. Y uno lo dice porque no es la primera vez que esto ocurre. Esto está pasando usualmente. Hay gente de poder que quiere desalojar a inquilinos o a dueños de inmuebles como este. Ocurrió no hace mucho tiempo con un diputado, me parece, sí. Un diputado que tiene nexos familiares, inclusive, con el presidente Hipólito Mejía. Que quería desalojar en Sosúa a una pareja de esposos extranjera. No sé si ella es dominicana o creo que los dos son extranjeros. El punto es que le causó tantos problemas o hasta agresiones físicas a ambos, sobre todo al esposo. De alguna manera ese estrés a él lo mató, literalmente. Se murió, un infarto, algo así. Pero previamente, meses atrás, había tenido un altercado con personeros, con tigres que van a desalojar. Tú sabes que los tipos que van a embargar, tú sabes cuáles son los que van a embargar. No son santos, cura de ar, sino es uno maldito tigre. Los que van a paliarte y a darte golpes y a joderte. Entonces, creo que el empresario nos hace llegar esta denuncia porque debe temer, debe ir temiendo. Y si es una persona de bien, que no hable de su código, debe ir temiendo. Y sabe bien quién ya, ¿verdad? Niño Sosa, que es el hermano de Sammy Sosa. Que no queremos, o sea, uno no está involucrando a Sammy en esto, pero su hermano quizás en algún momento podría hacer valer su poder y su ascendencia. Sí. Así que uno manifiesta este tema aquí, lo tira por ahí y olvídense. Eso está ocurriendo y si usted, lo decimos por este mismo medio, si usted tiene algún tipo de denuncia al respecto, como nos ha mostrado este empresario, pruebas, y su abogado también, pruebas de lo que estamos hablando, pues nos contacta. Sí, porque ya esto va a la justicia. Ya este expediente se va a suministrar al Ministerio Público de parte de su abogado. Así que ya lo sabe. Esto es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todas esas vainas.